Give it to me like Mis hermosas, buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado de nuevo por aquí Ya hace tiempecito que no les compartía nada Tengo muchísimo, muchísimo contenido atrasado Entonces hoy sábado me arreglé Dije, ¿sabes qué? Vamos a comenzar porque me voy a atrasar más de lo normal Ya está al llegar la voz y echar Un sinfín de cosas Entonces hoy les voy a estar compartiendo Una parte de este haul de Fashion Nova Porque todavía estoy esperando este Temu Ya tengo una parte aquí, me falta la otra Estoy esperando Shein y estoy esperando más Fashion Nova Entonces imagínense Si esperaba a todos, se me iba a hacer muy largo el video y no Les voy a estar enseñando estas piezas que ven aquí atrás De la tienda Fashion Nova Mi tienda favorita Los links a cada una de las piezas Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Igual que el link a mis redes sociales Y como les dije en el video anterior Si escuchan una bullita es que tengo a la princesa aquí acabando Pero bueno, es la única manera que tengo de poder compartir el contenido Vamos a comenzar Lo que voy a estar compartiendo es esta blusa hermosa Por la parte de atrás tiene un zipper Tiene este vuelito aquí que lo hace ver súper femenino Y como pueden ver, el corte del cuello es triangular Lo puedes colocarle así Como yo traigo esta, la puedes bajar mucho más Está súper bonita Igual aquí tienes estos vuelos Me encantó Que te va a estar tapando Si no te gusta enseñar mucho los brazos Porque no te gusta esta parte de tu cuerpo Con esta blusita la tapas Esta blusita era para el verano Con un jean, una sandalita Unas plataformas Que más adelante lo voy a estar compartiendo Una que me estuve comprando Está súper bonita Las manguitas, todo tiene el mismo detalle aquí Este arrugadito Esta parte aquí se necesita un planchedito Con un short, con un pantalón de hilo Me encanta, súper bonita Y ahora esto Este color así de mezclilla Tela de mezclilla finita Gorda como sea Se está usando muchísimo Me encantó Y el precio mucho más Yendo con esto de primavera-verano Ustedes saben en primera Que es mi color en todas sus tonalidades Pero este mono está espectacular Es una tela súper fresquecita Y como pueden ver tiene doble forro La parte de atrás Que les puedo decir A mí me encanta todo lo que tenga espalda abierta Se ve súper lindo Súper femenino Y esto está bien cruzadito aquí Se ve todo esto aquí Queda divino Por el costado igual la tela no estira Entonces por el costado tiene un zíper Y trae sus bolsillos funcionales Por aquí por la cintura Por la parte de atrás Tiene este elástico Que se ve súper lindo Súper lindo Queda bien ajustadito en la cintura Entonces toda la espalda cruzada y abierta ¿Qué les puedo decir? Me encantó Tiene por aquí por delante Unas rayitas Este que le hacen ver Como con más volumen Esta parte de acá adelante Hace la vista óptica Ver que tenemos mucho más pecho Me encanta Lo amé Y es de shortcito Igual la parte del short También te hará doble tela Esto lo tengo yo Visualizados con esas plataformas Que les digo que les quiero compartir Se van a ver súper lindas Me encantó Igual con una sandalita Coca leca Como les decíamos en mi país De las que tienen los lacitos Hasta arriba Súper lindo Que se va a ver Por algún lado de la pantalla Van a ver cómo Este me queda Este haul lo he amado Desde el inicio Hasta el final Y eso que aún no me he probado Las cosas Pero siento que sí me va a gustar A la hora de ponerme Me estuve comprando Esta camiseta Básica Pero no es tan básica Como ustedes la ven ahí Tiene aquí en la parte De abajo Estas varillitas Como la parte de abajo Es como en un corsé Acá arriba No tiene las varillas Solo de esta costura Para abajo Y hace la forma De triángulo Pulovercito Pero La parte de atrás Es donde se lleva Todo el espectáculo Igual con un pantalón Con un jeans Se va a ver súper bonito Tiene todo esto aquí Que es La misma Del corsé De las varillitas Es la pieza Dividida Esta de arriba La de abajo Es diferente Tiene esto aquí Para recoger Esto nos va a abracar Bien la cintura Que nos va a ser Una cinturita Esa que nos gusta Una cinturita De avispa Es muy básico Cuando lo mires Así por adelante Pero cuando lo pones Por la parte de atrás Dice Ya se llevó Todo el espectáculo Con un pantalón Sea blanco O sea negro O de cualquier otro color Que nos quede Un poquito Para abajo Para que el corsé Este se pueda ver Unos zapatos Alto puntifino Ya yo también Lo tengo visualizado Y como de esa manera Yo estoy pensando Aquí Si le combino Todo esto En un video Aparte Con accesorios Con otros zapatos Y creo que los voy a hacer así Esta misma ropa Se la voy a estar combinando En otro video Entonces aquí no van a ver Cómo me lo va Cómo me va a quedar Va a ser en el siguiente video Que va a ser Cómo combinaría Toda esta ropa Toda esta ropa Yo la estuve pidiendo En talla M Este pulvercito Si estira Y siguiendo Con los básicos Vamos a pasar A esta Preciosura De blusa Que cuando tú dices Primavera Verano Estas blusitas Son súper lindas Vuelvo Les repito Disculpen que sea tan repetitiva Pero con un pantalón De hilo Y estas blusitas Así que son Son crotop Pero no tanto No quedan tan cortas Se ven espectacular Estas mangas Súper ancha Igual te lo puedes colocar Así como está O lo puedes bajar Así para el costado Tiene doble tela Tiene doble tela Y esto así Está súper bonito Esto es bordado Me encanta Se ve súper fino Yo digo primavera Verano Pero tú lo puedes utilizar Cuando tú desees Igual Con jean Con short Pero se ve súper bonito Ahora que estamos En este Primavera Y verano Con un pantalón De hilo Tú lo le das Pero también Con un pantalón Ajustado Como ella Sueltecita Un pantalón ajustado Ellas y unos tascones De estos que le dicen Secretaria Ustedes van a ver Cómo yo lo voy a combinar Igual Me gustó tanto El precio La blusita Que me estuve comprando Esta negra Miren qué cosa Tan linda Y tiene igual Su forrito Yo estuve pidiendo Un pantalón negro En temo Que lo amé Este pantalón Lo lindo Que queda todo Y lo estuve pidiendo Para combinar Con esta blusita Que igual Le voy a estar Compartiendo Cómo queda En el otro video Este igual Estuve pidiendo En la talla M La ropa de Fashion Nova Suele ser mucho más cara Que Shein Que Temo Pero la calidad También es increíble Está compitiendo Ahora con Temo Y me encanta Este Pero esta blusita Yo la estuve obteniendo Por 7 dólares Algo así Es decir Es decir Que un precio Súper bueno Como les decía Porque tuve una interrupción Miren Esta ligra Desde que la toqué La amé Por la calidad Y siento que me va a durar Bastante Es larga Miren todo Lo que estira Que les puedo decir Por aquí tiene Esta costurita Para que se ajuste Bien Al puño Este si le voy a enseñar Cómo me queda Porque esto es Para hacer ejercicio No para Este Salir Y demás Como la otra ropa La faja Súper ancha Tiene esto aquí Que lo hace un detallito Súper lindo Nos recoge Suele es de adorno Y la tela La amé Que le puedo decir De la tela Esta la estuve pidiendo En talla M Siento Que en el otro pedido Que estuve haciendo De fashion Me va a llegar La misma licra Pero bueno Como la amé No importa que me llegue Para hacer ejercicio Las licras Para andar en la casa Con pulvercito Hay muchas mujeres Que no hacen ejercicio Y les encanta andar Así en licra Yo en mi país Iba a hacer ejercicio Con licra Iba a trabajar con licra Y andaba En mi diario Con licra Con pulvercito Con una lucha Se ve súper bonita Pero bueno Yo en este caso La estoy pidiendo Para hacer ejercicio Por aquí Me estuve pidiendo La última pieza De este haul Es este set Que ahora lo voy a enseñar En la parte de arriba Esta falda Está divina Trae doble tela Como pueden ver Y es esta tela Así Hermosa Divina Una calidad Mil de mil Pero esta falda Yo siento que Le voy a dar Más provecho Cuando sea Este otoño Invierno Con unas leggings Porque Me queda Muy linda el cuerpo A mi como me queda Pero al tener Una princesa Que tenga que estar agachándome Ahí se va a ver Lo que no se tiene que ver Entonces No la voy a estar Este usando Así Siento que para una foto Ahora Y donde le voy a dar uso Va a ser Este otoño Y hasta el color Está bonito Otoño Invierno Este es en la talla M Vuelvo y les repito Tiene un cipo por aquí Por el costado Queda divina Yo este set Lo estuve pidiendo Es lo que más me costó De esto aquí Lo estuve pidiendo Para Un zapato de Sara Que lo quería hacer Cuando viera el set Con los zapatos monocromáticos Que quizás le digo Para la foto Y después Lo estaría usando Para las temporadas Que vienen De otoño Invierno Porque primavera No Soy mamá Y no creo Que esto lo pueda utilizar Pero Esto para una salida De noche Si Con un jean Con otra falda Que sea más larga Miren Como pueden ver Tiene doble tela Esto pesa Siento que ahora mismo Lo puedes utilizar Un poquito más adelante Para cenar de noche Para ir Este Con un vestido Y el blazer por arriba Porque queda súper lindo Tiene estos botones Hermosos Se ven súper pequeños Pero son bien grandes Son de adorno Donde él cruza Es aquí Entonces queda Así En la parte de abajo Ese triángulo Que pueden ver ahí Todo esto así Descotado Está lindo Las mangas Y ya les digo Pesa bastante Que me pesa Aguantarlo Lo voy a estar combinando Con estos zapatos Que les digo Que es del mismo color Para una foto Y los zapatos Los voy a estar utilizando Junto con el blazer Para ahora Pero la falda No Miren que lindo El detalle De los botones Ahí Que solo es De lujo De diseño Pero está súper lindo Lo amé Este lo estuve Y trae Un botón De respuesta Casi todas las cosas De fashion Como que los zapatos Tres un taconcito Y las cosas Que tiene botón Siempre traen Su respuesta Que eso es Un punto más A notar Para la marca Me encanta Y el videito Del día De hoy La licra Si se las voy a estar Compartiendo Como me queda En este video Pero lo otro Se las voy a estar Compartiendo Aparte Para combinarlo Con los accesorios Y demás Para compartirlo Así en pantalla Grande Para que vean Que lindo Espero que les haya gustado Este videito Espero no perderme Otra vez Recuerda que todos los links Están en la cajita De descripción Igual que el link Directo a mis redes sociales Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En otro video Bye